La cómica estadounidense Samantha Bee se disculpó por insultar a Ivanka Trump y al parecer logró mantener por ahora su puesto de trabajo. Bee llamó a Ivanka Trump, que trabaja como asesora para su padre y presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Aunque en la emisión de su programa, Full Frontal, se eliminó el insulto, sustituyéndolo con un pitido, sí que fue publicado en Internet. Bee lanzó el comentario ofensivo mientras pedía a Ivanka Trump que hiciese algo respecto a las políticas migratorias de su padre. La portavoz de la Casa Blanca, Sarah Sanders, calificó de «repugnante y malicioso» el insulto, así como de «inapropiado» para la televisión. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias!